Música Hey que tal gente, soy Zastoron y en este video les voy a enseñar el nuevo exploit que esta para la consola Nintendo 3DS en la 11.0.0 Es Smile Basic, en la pantalla van a estar viendo los datos del juego, de como conseguirse y cuanto vale Pero se lo descargan y bueno, van a este video y van a ver como se activa el exploit Primero que nada se descargan las partes que son necesarias para el exploit que son el homebrew starter pack de Smea Que lo van a poner en la SD de su consola que seria la carpeta 3DS que viene un monton de homebrews y el archivo que es boot.3dsx que es el ejecutador Lo ponen todo en la SD y despues cuando vayan al juego van a hacer lo siguiente que es bien facil para poder ejecutarlo Asegurense que tengan la version 3.2.1 del juego ya que esa es la version que funciona para poder asi activar este exploit por ahora Y bueno, lo que tienen que hacer si es que la tienen ya actualizada es borrar el patch Que es dandole a gestion de datos en la configuracion de la consola Dandole a la opcion que dice contenidos descargados Y van a buscar el patch que es el Smile Hacks Y van a decir la version 3.3.1 que es la version mas reciente La van a borrar y despues cuando la borren Vayan al juego y van a asegurarse de que les aparezca la notificacion de que tienen que actualizar el juego Eso significa que esta en la version 3.2.1 Bueno, el proceso es bien simple para poder asi activar su juego Lo que tienen que hacer es primero activar el juego con una conexion a internet Y van a darle a manage projects Van a darle a hacer uno nuevo y van a poner basic exploit Como esta escrito en la pantalla Despues de que hagan eso van a crearlo Van a darle a back Van a darle a public download Y van a buscar una public key Que va a ser la que esta en la pantalla ahora mismo la escriben Y cuando lo escriban lo que va a hacer es que les va a permitir poder descargar ya un template O un costo, que esto que sea asi Que les va a permitir poder asi descargar el homebrew launcher Lo salvan en basic exploit Van a descargarselo Y bueno, cuando se descargue, que va a ser bien rapido Van a darle a back, van a darle a manage otra vez Y van a ejecutar el basic Que es, ahi va a estar un archivo descargado Y ese archivo lo que va a hacer es que cuando lo ejecuten Va a activarles el homebrew launcher Que eso seria las tres opciones que van a estar ahi Que significa activar el homebrew launcher La segunda van a darle, la segunda opcion Que sera descargarse los payloads Y despues cuando se descarguen los payloads Los ejecutan el homebrew launcher Y les va a cargar el homebrew launcher asi como estan viendo en la pantalla Y ya pueden ejecutar la aplicacion O el emulador que ustedes quieran Que sea compatible con el homebrew launcher Y eso es todo Espero que les haya gustado este video Estamos en el outro Donde recomiendo videos que pueden ver despues de este Y bueno, van a estar viendo en la derecha El video de como instalar gateway en su R9 Loader Hacks Y como utilizar su R9 Loader Hacks Para tener mas novedades y cosas asi El R9 Loader Hacks es una cosa que se explica en ese video Que es un truco, etc Pueden verlo, va a estar la pantalla Y en la izquierda va a estar el video Donde enseño como poder hacer atajos de aplicaciones En el homebrew launcher Para poder cargarse en el menú principal Pueden verificar eso tambien Suscribanse, denle like, siganme en Twitter Y bueno, esa base de torron Va a estar en la esquina Izquierda para abajo Y bueno, eso es todo Y nos vemos en la proxima Chao Chao Gracias por ver el video.